Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una continuación un poquito del video anterior en donde les enseñé a hacer el portamaceta y les conté que en el próximo video íbamos a hacer el tutor. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo el tutor lo fabriqué de manera artesanal, de manera casera, ¿ven? Es una varilla pequeña, cuadradita, de unos 40 cm de largo, a la cual le atornillé con dos tornillos bien chiquitos la base de una lata de duraznos, o la tapita, la parte de arriba, de una latita de duraznos. Este va a ser el soporte para el trabajo del día de hoy. Vamos a trabajar con venecitas, las cuales vamos a cortar en forma de pétalo o de hoja. En realidad este sería el clásico formato de una hoja donde quedan los dos vértices, el de arriba y el de abajo, sin redondear. Yo trabajo en rojos, naranjas, amarillos. Vamos, bueno, esto yo ya lo he explicado varias veces, pero vamos a refrescar un poquito la técnica. Yo tengo una venecita, lo que vamos a hacer es quitar un costado y el otro. Así como lo ven, yo quito un costado y el otro. Entonces, pincita de dos ruedas, cortamos de un lado, cortamos del otro y así nos quedó. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Redondear esos pequeños vértices que me quedaron para que quede bien formadita esta hojita o este petalito alargado que estamos haciendo. Entonces, con pequeños pellizcos lo que hacemos es redondear esas puntitas que quedaron hacia afuera. Y así me quedó, ¿ven? Es muy, muy sencillo. Así, de manera repetitiva, vamos a tener que hacer varios de estos pétalos porque vamos a ir formando una flor, una especie de mandalita, sobre la base de la lata, que es lo que va a hacer nuestro tutor. Para comenzar, les voy a contar. Yo a la base de la lata está en buen estado, no le voy a pasar nada porque lo voy a trabajar, o sea, no, no es que lo voy a trabajar, sino que lo voy a dejar en el interior de casa. Si ustedes van a hacer un tutor para el exterior, es conveniente que le pongan un antioxido, que le den una mano de antioxido o convertidor para proteger el metal y que no se oxide. Para trabajar, vamos a usar el pegamento siliconado que colocamos en la jeringa. Las rayitas de las venecitas van hacia abajo y lo que vamos a ir haciendo es ir pegando todos los pétalos uno al lado del otro sobre la chapa. Vamos a colocar pegamento de la mitad hacia arriba, una gota generosa, así, sean generosos con el pegamento, así queda bien, bien pegado. Cuando apoyamos, apretamos hacia abajo. Tomamos otro pétalo y colocamos pegadito. Fíjense de pegarlos de manera tal que no se vea, que no asome la chapita por abajo. Si ustedes lo pegan muy adentro, va a pasar esto que se va a ver, tienen que tratar de que quede bien tapadito. Así van a hacer todo el contorno de la chapa. Así nos queda toda la vuelta, la primer vueltita dada. Ven que ya queda re lindo, como un girasolito rojo. No, pero queda realmente hermoso. Vamos a comenzar con la segunda vuelta. Yo voy a cambiar de color, quiero hacer una especie de degrade, así que voy a continuar con el color naranja. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo generosa cantidad en un extremo del pétalo, ahí. Y voy a tratar de ubicarlos en la unión entre un pétalo y el otro. Y encimando sobre la primer hilera, así. Desde la mitad hacia atrás. Traten de no de no encimarlos demasiado, porque si yo me voy muy encima de la hilera de abajo, esto se va a empezar como a abrir hacia adentro, hacia arriba, y van a quedar como muy levantados. Ven, se encima la segunda hilera con la primera, pero solo un poco, no demasiado. Así voy a continuar toda la vueltita. Vamos a poner bastante pegamento, porque el punto de apoyo es solo en un extremo. Ahí. Apretamos un poquito y vamos a comenzar a girar. Acá también nos sirven mucho las líneas que tiene la lata para ir ayudándonos y poder seguir una circunferencia prolija. Si nos guiamos por esas líneas es mucho más fácil. Obviamente, en la segunda hilera nos va a llevar menos cantidad de pétalos, porque la circunferencia es más chica. Ahí. Continuamos con otro pétalo. Ven que esto queda hermoso. No me digan que no. Muy simple y aparte, el soporte del tutor lo podemos hacer en casa, que eso es lo más lindo, porque muchas veces es difícil conseguir o a veces no son tan económicos. Y de esta manera podemos abaratar costos y además hacerlo del tamaño que querramos. Podemos hacerlo más chico, quizá usar la base de una lata más grande de una lata de kilos. Si tengan en cuenta que cuanto más grande es la base que usen más pesado va a ser el tutor porque al tener tanta venecita esto queda un poquito pesado. Ténganlo en cuenta para el tipo de varilla que usen quizá necesitan una varilla un poquito más larga si lo hacen más grande. Pero está genial poder hacernos nuestra propia base inclusive si no tienen venecitas y están cancheras cortando vidrio y se animan a cortar pétalitos chiquitos pero genial. pueden cortar pétalos de vidrio. Bueno, ahí me estaría faltando un color naranja así que lo que vamos a hacer es cortarlo. Cortamos un extremo redondeamos ahí cortamos el otro extremo y redondeamos. Esto es fácil chicas una vez que le agarren la mano es sencillo ahí pegamento y ahí terminamos la vueltita. Miren que lindo y como ya se va cerrando ven que yo me puedo ir guiando por esas líneas que tiene la base. ahora vamos a pasar a un color amarillo es un procedimiento totalmente repetitivo porque vamos a ir haciendo lo mismo esta vez igual tratamos de ubicarlo en el medio entre dos pétalos de la mitad hacia abajo pegamento esto es importante que la cantidad de pegamento sea la indicada como para que el pétalo pueda apoyar porque solo lo pegamos sobre la chapa entre pétalos no va pegamento ahí lo bueno también es que el pegamento tarda en secar entonces nos permite moverlos ubicarlos no es que lo vamos a apoyar y se va a pegar enseguida y después no lo vamos a poder acomodar no esto nos da un tiempo para poder trabajar tranquilas y acá ya podemos colocar el último de los pétalitos ahí ya colocamos la tercera hilera de pétalos bien ahora como terminación para hacer el cierre de lo que es esta flor el centro yo voy a colocar una gema transparente entonces coloco abundante pegamento en todo lo que es el centro ahí voy a colocar la gema así aprieto hacia abajo van a ver que el pegamento desborda pero que pasa a mi no me gusta que se vea la terminación del pétalo es como que le falta algo alrededor entonces que voy a hacer con una venecita blanca voy a cortar pequeñas varillitas siguiendo las ranuritas que traen las venecitas corto estas varillitas así finitas ahí y esta varillita así finita la voy a cortar al medio o sea que quede algo así chiquito y que voy a hacer estos pequeños trocitos con una pinzita los voy a ir colocando ahí en el centro del pétalo ven ahí se ve perfecto bien entonces con esto yo le hago esta terminación volvemos a cortar así finito yo le hago esta terminación a a la flor porque no me gustaba vamos a cortar esta un poquito más finita a ver vamos a cortar otra ahí ahí vamos a ir colocando todo alrededor de la gema vamos a poner un poquito más de pegamento para ir pinchando todos estos palitos o varillitas son como pequeños bastoncitos vamos a limpiar le pongo todo alrededor de la gema que son como pequeños pistilos que les vamos a ir colocando y así nos quedó terminada toda la vueltita alrededor de la gema miren lo que es la terminación quedó perfecta super prolija y miren lo que es este tutor es divino importante antes que me olviden a la varilla es importante que la pinten aunque sea hasta la mitad todo lo que va a ir dentro de la maceta en la tierra y va a estar en contacto con la humedad con pintura asfáltica eso va a evitar que la varilla se impregne de humedad y bueno después se nos se nos deteriore miren lo que es fácil rápido sencillo una paquetería no me digan que no y va a quedar divino divino decorando el portamaceta que hicimos en el video anterior bien recuerden que si me quieren seguir por instagram arte guión bajo en guión bajo mosaico con doble al final mi facebook virginia cheste el arte en mosaico si todavía no te suscribiste a mi canal lo podes hacer y con eso me ayudas un montón a seguir creciendo si le das like a los videos si lo compartís bueno nada un placer haberles enseñado este trabajo y nos vemos prontito en un próximo tutorial chao chao chau